Requisitos para casarse en Estados Unidos siendo extranjero El amor llega en cualquier lugar y en ocasiones sin que lo estés buscando por lo que no importa si eres extranjero nacional, si estás en Estados Unidos o en China quizás conozcas a la persona de tu vida Así que en este video responderemos una pregunta que inquieta a muchas personas ¿Cuáles son los requisitos para casarse en Estados Unidos siendo extranjero? Requisitos para que un extranjero pueda casarse en Estados Unidos Todos los ciudadanos estadounidenses que desean casarse deben solicitar una licencia de matrimonio Pero en caso de ser extranjero quizás no puedas realizar estas solicitudes por lo que debes cumplir con los siguientes requisitos para poder casarte El primer requisito que debe cumplir un extranjero para casarse en Estados Unidos es ser mayor de edad En este país no se permite el matrimonio de menores de edad sin importar cuál sea su procedencia Para corroborar su edad el extranjero tendrá que presentar la partida de nacimiento en caso de ser un país donde no se hable inglés La misma debe contar con una traducción legal Además el extranjero debe contar con una identificación válida emitida por el gobierno del país de procedencia Estas pueden ser un pasaporte, un documento de identidad o una licencia para conducir Por otro lado debe poseer un número de seguro social de los Estados Unidos a fin de corroborar que resida en ese país Uno de los requisitos más importantes es la solicitud o petición que realiza el ciudadano que se casará con el extranjero En este caso se trata del formulario I-129-F el cual se llama petición de prometido o prometida extranjera Si esta petición es aprobada entonces el extranjero recibirá una visa K-1 de prometido extranjero Con esta se podrá realizar el matrimonio el cual debe realizarse en un plazo no mayor a 90 días después de entregada la visa ¿Cómo probar que un matrimonio con extranjero es de buena fe? Otra pregunta relacionada con este tema es ¿Cómo se puede probar que el matrimonio es de buena fe? Es decir, se trata de un matrimonio real y no uno fraudulento solo para obtener permisos de residencia Pues lo primero que debe hacer la pareja es dar pruebas de que tiene una relación que tiene tiempo Estas pruebas pueden ser fotografías, cartas o mensajes de amor También se deben presentar pruebas de que viven juntos Por ejemplo los contratos de alquiler o las declaraciones conjuntas Y lo mismo se debe hacer con las finanzas las cuales deben estar combinadas Otra prueba pueden ser las declaraciones juradas de parte de los familiares y amigos que demuestran que tienen una relación En conclusión, si el amor ha llegado a tu vida no le cierres la puerta por ser extranjero Solo debes cumplir con los requisitos que se han mencionado en este video Y de esta forma podrás compartir tu vida con la persona que más te guste Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti Si es así por favor no olvides dejar un buen like Y si tienes alguna opinión al respecto déjala en la caja de comentarios Nos vemos en un próximo video